La juventud moguereña ha encontrado respuesta a sus demandas de ocio en el multitudinario festival de colores que se celebró el pasado sábado en nuestra localidad. Un macro concierto al más alto nivel con un despliegue de medios por todo lo alto y un refuerzo en seguridad extremo que han convertido a esta cita en un encuentro de referencia. El objetivo del ayuntamiento no es ofrecer ocio a cualquier precio, el objetivo es que sea de calidad y seguro, premisas que cumplía este evento promovido por Costa Color con la colaboración de la Concejalía de Juventud. Luz, color y grandes dosis de diversión han llenado este macro encuentro que se ha cerrado sin incidentes y con un comportamiento ejemplar de nuestros jóvenes, algo que el propio alcalde Gustavo Cuellar ha querido destacar y ensalzar de manera especial. Esta maratoniana jornada se iniciaba a plena luz del día y terminaba de madrugada entre risas infinitas que se contagiaban entre los miles de rostros teñidos de amarillo, de rosa, de azul o de verde que vibraron al ritmo de los mejores DJs. La concejala de Juventud, Eva Rodríguez, y la edil responsable del área de bienestar social, Paqui Griñolo, participaron en esta gran fiesta que relaciona la alegría con el color y de eso podemos asegurar que en Moguer hubo a grandes toneladas. Buenas vistas desde aquí arriba. ¡Precioso! Preciosa Preciosa Preciosa